Es que puede ser esa foto del fin de el viernes. Nos vamos nuevamente a centro, volvemos al salón, porque mirá cómo estaba. Calor con la humedad del viernes. Estuve con gente después de que salió de la velada y me dice, ya no sabía con qué ventilarme. Pero bueno, los chicos con los trajes, imaginate, si vos tenías calor. Democratizarte. Sí, señora. La noche mágica. La felicitación es porque celebrando 40 años de democracia, la actividad tuvo lugar a modo de cierre. Se celebró la noche mágica. Una puesta en escena hermosa. Propuestas preparadas por todo el equipo docente, por todos los alumnos y también los padres. No le vamos a quitar ese protagonismo a ellos, que buscan los trajes, confeccionan, maquillan, peinan a los chicos. La verdad que en el día de la tradición fue muy emotivo, ¿no? 40 años de democracia y estaba todo realmente relacionado. Así que lleno el salón, que se tenían que llevar las reposeras. Obvio. Mirá toda la gente, todos los chicos que hay, mirá si no va a haber familia para acompañar. Así que, bueno, la apertura estuvo a cargo del personal del colegio. Todos estuvieron en el escenario, docentes administrativos, prepararon una interpretación de tango. Y, bueno, con distintos elementos estuvieron mostrando como para arrancar la noche, que iba a ser extensa, claro que sí. Porque, bueno, los alumnos de primer año, después la sala de tres, la murga, segundo grado, sala de cuatro años y tercer grado. Bueno, todos tuvieron su representación. Los chicos estuvieron preparándose los días previos para ensayar y después dejarlo todo. Hubo esa primera parte, después una segunda parte, donde representaban a una obra de María Elena Walsh, actuación de los chicos de quinto grado, cuarto y sexto también. Estuvieron allí en el escenario, ¿no? Hubo Chacarera, hubo Pericón, hubo Cuarteto Germán, hubo Cumbia, un poco de cada cosa, ¿eh? Ahí vemos, disfrutamos el escenario, que esas telas bellísimas son las que quedaron durante el fin de semana para todo lo que pueda surgir. Así que, qué lindo, ¿no? La familia que estuvo acompañando a los chicos, que con mucho esfuerzo se estuvieron preparando para esta noche mágica. Muy bien, 40 años de la democracia se celebró también en este cierre de año del IEX, de Centro Social. Muy bien, y todos los... A ver, a ver, escuchamos un poquitito, me dice el diri, a ver. Mirá, Tarufi, cómo muere el cuartito. Hacía de cuenta que estaban en un baile de la mona, Taru, ahí, mirá. ¡Esa! ¡Sacuito blanco, el tipo! Ese movimiento de cadera. Ese, no, sí, tiene más baile que... Ahí están los papis, ¿viste que se prendieron todos? ¡Qué lindo! Ahí van los chiquitos. Claro, los chicos no entendían nada, o Marilín, o Marilín, no sabían. Ellas traban Tini, los chiquitos. ¡Claro! Me metieron esto que, bueno, son cuartetos de los 80, ¿no? De los 90. Y los chicos que están con Tini, con la María Més Serrano. Claro, me pusieron la onda a los chicos. Mirá, 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 mirá la mona, chico. El mini mona. Y por ahí vi uno de gorrita. Se ve, me van a imaginar que bailar todo con el mini mona. Y había uno que era un Ulises Bueno en miniatura también, que vi hace un ratito en las imágenes. Uno de gorrita, camisa y lentes. Estaba muy... Le faltaba la barba nomás, pero era un look muy Ulises Bueno. Muy bien caracterizado. Mirá qué lindos los chicos. Bien, el folclore, el cuarteto, todo, todo. Ahí está, mirá. Ese es el Ulises Bueno chiquitito. Mirá. Está genial. Le falta la barba nomás, eh. Qué bueno. Genial. Felicitaciones. Bueno, el viernes era esto, eh. Colmado ese lugar. Felicitaciones para todo el equipo que...